Manita, y yo chiqui la mande Desastro remix Te vi soltándote y bellaqueándome Oh-eh, 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 oh-eh Levanten las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere solver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella Que es pegadito a la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Él dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das tabajo y to'l mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partía Y hace booty rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere solver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere solver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella Que es pegadito a la pared Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Sé que siempre que te veo Tú no me quieres perder Y yo quiero partirte Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Sé que siempre que te veo Tú no me quieres perder Y yo quiero partirte Te ringgiolcando, te rinegando mehr Y yo quiero partir Me oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi O,i-